No sé por dónde voy a salir En qué lugar se encenderá la luz ¿Por qué camino he de seguir? No sé si puede el eco de mi voz Llegar tan lejos que se pueda oír Allá donde suena el tambor Ese fruto maduro que está por caer En el valle del olvido ¿Qué será de él? No sé ni cómo puedo estar así Buscando velas en la oscuridad Buscando flores para ti No sé si queda un puerto donde ir Donde amarrar sin tener que explicar Cuál es mi Dios Cuál es mi fin Y ese fruto maduro que está por caer En el valle del olvido ¿Qué será de él? Y ese fruto maduro que está por caer En el valle del olvido ¿Qué será de él? No sé No sé No sé No sé, no sé 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 Gracias por ver el video